La sobrecarga de energía en muchas ocasiones es la responsable de que nos quedemos sin energía eléctrica en nuestras casas. Afortunadamente, el Banco de Desarrollo de América Latina aprobó a nuestro país un crédito de 150 millones de dólares para mejorar los sistemas de transmisión y distribución de la electricidad gestionada por la ANDE, informó el Ministerio de Hacienda. Las mejoras se centrarán en favorecer el área metropolitana de Asunción y los departamentos de Caguazú y Alto Paraná, zonas consideradas con un alto potencial de desarrollo. Buscarán también reducir los fallos e interrupciones del suministro de energía eléctrica en Asunción que se produce con frecuencia cuando hay tormentas en la zona. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.